Yo yo yo, sonera, la correcta evolución, loco, 2020 a la verga La vida es un juego en español o en inglés, te la infiza game Dios se ríe de nosotros con nosotros, we're we're La vida es un juego en español o en inglés, te la infiza game Dios se ríe de nosotros con nosotros, we're we're La vida es un juego en español o en inglés, te la infiza game Dios se ríe de nosotros con nosotros, we're we're Todo el gol está en el jale, fumando un cigarro Jugando a la vida porque no son culos, no pierdo la line Fly, 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 hi, 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 luego que hay Tú decides si la vida la quieres jugar o almacenar Mientras la aprendo, siempre intento disfrutar Por cualquier pequeña mamada, de eso se trata Energía, pinche sobrenatural, anormal, simón, ya dañada Pero épica, mítica y única La grabo para que no quede efimera Tú que le analizas a mi métrica Así me has tocado mi fondo Cada que creo tocarlo veo que puede ser más alto La vida es un juego, disfruto que culero La vida es un riesgo carnal Hagala, el mundo es un barrio del cosmos prendido Aquí seguimos locos Creyendo que podemos salir, pero estamos ganchados Yo gasto mi vida en el juego como si tan solo tuviera una vida De nada me arrepiento, feliz luego escucho lo que grabo Fumando, existiendo, viviendo, cantando, respirando Tranquilo, este es el momento, no lo dejes pasarlo Agárralo, exprimelo, gózalo como yo lo traigo Agágalo, agágalo La vida es un juego, agágalo loco Olvídese, loco La vida es un juego La vida es un juego en español o en inglés The life is a game, Dios se ríe de nosotros Con nosotros, we're, we're La vida es un juego en español o en inglés The life is a game, Dios se ríe de nosotros Con nosotros, we're, we're The life, земl Father,-AH-MAX The life is a game, Dios se ríe de nosotros E no es�� en español